¡Viva! Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego Y en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría abimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría abimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría abimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá espertado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Alair Sánchez Desde el Callao Viene con esa voz increíble Lita versión, la trabajó con la banda Era una versión que usted ya tenía No, y es una versión hecha Pero con la banda del viejo lo máximo La banda de qué? El viejo Y de la voz La banda, me corrigan, la banda de la voz Liderada por nuestro viejito, que le queremos mucho La verdad, es un capo ¿Qué tal la sorpresa de ayer con Luanita? Luanita es la hija de tu compromiso Claro que sí, lo máximo Llegamos muy contentos Yo he llorado casi toda la noche cada vez que veía el video ¿Cuánto tiempo ya viven juntos? Ya tenemos buen tiempo Luana no es mi sangre, pero yo la amo con locura Como si fuera, como si fuera Claro, que tanto a ella como a su mamá Es bonito, es bonito construir familias también Señores, vamos a la devolución Y luego Daniela, vas a tener que decidir en este momento Por Javo o por Aldair Maestra Eva, escucho Aldair, me ha encantado esta versión No sé quién la habrá hecho antes Pero me ha gustado como lo has hecho tú Y quiero decirte algo Yo conozco este tema de hace Bueno, mil años Tú sabes que yo soy más vieja que tú Entonces, la versión que has hecho ahora Me ha permitido enterarme de toda la historia Entonces, me gusta tu interpretación Me gusta como lo has dicho Y cuando ayer te dije que tú ya estabas listo Tú estás listo hace rato Pero lo que sí te quiero recalcar es lo siguiente El artista, el cantante es muy ambicioso Y no te hablo de nada económico Es ambicioso en cuanto a sus cuerdas vocales En cuanto a su poder que tiene Cuando se descubre Tú ya sabes quién tú eres Tú ya estás descubierto para ti mismo Entonces, lo que tienes que hacer es Continuar con esta línea Decidirte por algo Y continuar, continuar, continuar Y no parar Y eso, eso Te va a hacer aprender mucho más De lo que tú crees que ya sabes Muchas gracias